Un rosa-chicle no son los tonos de la producción. ¡Mire, mire, 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 mire! ¡Perdone, caballero! ¡No, no! ¡Papadre, surra! Ni se imaginan que ellos... ¡No se ve el hombre! ...también han picado. Picación al revés, el tamba latineta, ¿no? Eso es, porque usted es la gran mensajera. Está diciendo que es su casa, que no sé qué. Gala Inocente Inocente, el sábado a las 10 y 5, en La Uno.